Baja el antro, gracias. En fin, mientras tanto, Claudia Sheinbaum, quien prometió que sus propuestas no se limitarían a lo que diga AMLO, propuso continuar las reformas impulsadas por el gobierno actual, así como sus programas sociales, o sea, básicamente, lo que diga AMLO. Ambas candidatas iniciaron con pequeños tropiezos, por ejemplo, Claudia confundió la palabra transformación con corrupción y durante todo el fin de semana le han intentado explicar la diferencia y nomás no la encuentran. Mientras que Xochitl se equivocó al llamar a votar el 2 de julio en vez del 2 de junio, para lo que Claudia aprovechó y declaró, no, 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 si está bien, aquí esperamos a todos los que vayan a votar por Xochitl en julio, aquí les guardamos sus votos. Los partidos políticos han presentado sus propuestas para moderadores de los debates presidenciales ante el INE. Entre los propuestos se encuentran Denis Merker, Azucena Oresti, Manuel Feregrino, Leonardo Curcio. Al parecer va a ser requisito estar en Radio Fórmula porque están buscando apuros de casa. Bueno, no todos, sabemos algunos que lo han buscado, pero miran, la paciencia dejó, ya caerán, por fatiga caen Gabriel, mira, si los abrí yo. Inició la producción de las boletas electorales o como les llama Manuel Bartlett Confetti. Se imprimirán más de 300 millones de boletas para votaciones federales, en lo que se convertirá en la jornada electoral más grande en la historia de México. Y no se preocupen, según Mario Delgado, ya vinieron todas pretachadas a favor de Morena para que no se levante usted a votar ese día. Y comenzaron las mañaneras donde AMLO dará clases de historia y se centró en la figura de Miguel Hidalgo. Un hombre conservador con raíces españolas que utilizó la imagen de la Virgen de Guadalupe para crear su propio club de fans e iniciar una transformación. Y me imagino que también habló de Hidalgo, pero bueno. Y señora, den un codazo a su esposo porque hoy tenemos en el estudio el balonazo de Elba Jiménez con lo mejor de los deportes. Hoy es lunes 4 de marzo, son pasaditas las 3 de la tarde. Está usted en su casa, está usted trabajando. A su esposo le dicen el Hidalgo porque nomás no acepta su calvicie. Así es, ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Miguel Hidalgo y no te preocupes, México, yo te cuento qué está pasando. Ya está usted en Grupo Fórmula, ya está usted en la Radio de la República. Hoy es lunes 4 de marzo. Señorita, amigo, vamos de casa. Mi nombre es Chumetorio, mi compañero, como siempre, mi amigo Gabriel, mi mí. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Cuando llegué, voy a trabajar, me dijo un compañero de trabajo, un amigo así, vamos a mantener los nombres secretos. Me dijo, es la mañana más aburrida en años. Y yo, pero ¿cómo, señor Don Jota? Don Jota, ajá. O Joaquín L. Sí, sí, sí. Y es que el licenciado no puede hablar, bueno, ya la verdad, ya iniciaron las campañas, no puede hablar de ningún tipo de partido político, a lo que la semana pasada ya le habíamos platicado que iba a dar, esto no es mentira, ¿eh? Que iba a dar clases de historia. Entonces, AMLO, pues ya, ni tarde ni perezoso, muy tempranito, hoy introdujo sus lecciones de historia en la mañanera, centradas en el libro que escribió, titulado Gracias. Y la figura de... Perdón, ¿por qué las comillas, caballero? ¿Que lo escribe? ¿Lo escribió? No. ¿Te cuesta entender que el señor también es un gran eurito? Mira, yo nomás voy a decirte así como dijo cierto analista, un libro de casi mil páginas, siendo presidente de la República, no sé. Que no es el primero que escribe, ya lleva como 20 el caballero también. El tema es que él le hace como cierto conductor de noticias, tiene un equipo de escritores y les dice, hijos, a ver, les encargo tal tema, tú tal tema, tal tema, al último yo reviso, el título viene a un servidor y luego ya, y el dinero se reparte, o sea, se le llama Ghost Rider, o sea, escritor fantasma. El tema es que no puede ser presidente y sacar un libro a la misma vez. Ya me llegó quien lo hace, pero luego te lo voy a platicar. Pero se puso a leer, ay, Dios mío santo, destacó la importancia de Miguel Hidalgo y de la historia para entender la identidad y los valores mexicanos. Vamos con el licenciado dando hoy en su mañanera, como no podía hablar de tanta cosa, literalmente clases de historia, donde leyó 20 minutos de un libro. Pobres, pobres periodistas. Vamos a ver el video. Quiero hoy hablarles de lo que cuento en el libro, en este capítulo que se llama El Humanismo Mexicano, acerca de la vida del cura Miguel Hidalgo y Costilla, quiero que se conozca bien, porque era un luchador social, era un humanista, un gran dirigente. Oye, digo, aquí... Yo clarito vi la mano de Sara Pablo diciéndole, disculpa, esto va a venir en el examen. Exacto, es pregunta de examen, ¿osotros podemos ir? Es pregunta de comentario. Porque es que, a ver, si ya no tienes más mañanera, déjalo salir, córtalo. Sí, ahí ya. Que son las 10, se despertaron a las 5 de la mañana, o sea, tantos ahí, chamagosos ahí, sin bañar. Tú sabes que el tiempo en televisión es dinero, mi hermano, y tiene que cumplir hasta las 10 de la mañana. No, pero no, el señor no monetiza. Ah, sí, monetiza la mañana, sí, ¿es cierto? Entonces... El tema es que, así, es como cuando la maestra no tenía nadie, el profe, que no traía el tema preparado, y te empieza a contar así de su divorcio. O sea, ya cuando el profe se recarga en el escritorio, y dice tú, ah, se va a poner chico en la clase. Y quien dice de... No le creen tanto a las viejas, ¿eh? ¡Ay, no! Y se estuvo en amor, profe. Maestro, tranquilo. No, pero ahí es... Ya cuando oyes que del cajoncito empieza a tintinear ahí una botellita. Es como mi propia geografía en la secundaria, yo no sabía eso. Y llegaba muy malito. Y le decía, Torres, ¿y lo que pasó? Y yo, dile a Bollamari que se me regala una agüita mineral con sal y limón. Y yo, sí, pues. Y yo, toca a lunes. Y ya, oye, te dije, ah, pues el profe viene en Vivaldi, ¿no? Pero, oye, pero si ya no tienes más de qué hablar, pues, ¡córtale! ¡Córtale! Ya, nomás. Ahora, dijeras tú, no se despiertan temprano los pobres reporteros. Sí, no hay si está. Y de repente que... Voy a leer a Michi. Me voy a permitir. Me encanta, dice, para que la gente, que a la gente que conozca a Hidalgo. O sea, que tan tú tienes que tener el ego para decirle, yo les voy a platicar de Miguel Hidalgo. Me conocen a mí, pero tal vez no hayan oído hablar de Hidalgo. Para que lo ubiquen, para que ubiquen al curita Hidalgo. Ay, llévese dos o tres lecciones, ¿eh? Tiene mucho de qué hablar el señor. Vamos a un pequeño corte comercial y luego regresamos también con la mañana porque también anunció qué pasó con Dinamarca y por qué no tenemos todavía el sistema de salud. Pero espérese, aguántseme ahí, voy a un corte y regreso con eso. ¡Vámonos! ¡Ya nos ven! Esta es la Rádiz de la República. Señora bonita, amigo, como de casa, le estamos platicando en el primer bloque acerca de la interesantísima conferencia meñanera que nos regaló hoy el licenciado presidente en donde nos enseñó de un personaje hasta cierto punto desconocido, Gabriel. Sí. Uno de esos soldados que se pierden en las arenas del tiempo y que a lo mejor no han recibido el reconocimiento que obenece y ese alguien es el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla. Afortunadamente tenemos... A quien el presidente dijo, pues que se conozca, que se conozca. Afortunadamente tenemos este cronista. Este prócer de la historia y dice, tal vez me conozcan a mí, muchachos. Yo, eso no queda duda, pero voy a aprovechar mi micrófono para presentarles a mi banda. Es de, señor, salen el billete de mil ya. Los hombros en donde estamos parados los héroes modernos. Y, por ejemplo, Hidalgo caminó para que yo pudiera volar. Así es. Exactamente. Bueno, pero también anunció unas mejoras significativas en el sistema de salud para finales de marzo. Esto, pues, ese es el borrachito del centro. Es el loco, es el loco Valdés. Es el loco Valdés. No, ese que se viste Hidalgo, espérame, es que sí, este es bien típico porque se viste Hidalgo en septiembre y luego siempre le agarra así un borrachote en madero. Pero, o sea, dormido, o sea, como que la gente le da dos, tres cubas así y acaba, pero hasta el rabo. Sí, sí, sí. Seguirme, pueblo. Pero no, ya ni le tomas fotos ahí tan seguido. Era como Richo Farrell antes, así que anda bien pedo en el corona. Es de, así es. Entonces, antes era noticia de, vieron al Hidalgo del centro de los borrachadores. Otro martes. Otro martes. Y hasta lo tapas así de, venga, esa locura. ¿Qué es lo que es? Agarra esta cubijita. La gente le dio su electrolita en la mañana. Pero bueno, el licenciado, ya ve que habíamos, había anunciado él, por quinto año consecutivo, creo ya, que en marzo, en marzo dice, como para marzo, yo creo, vamos a tener el sistema de salud de Dinamarca. Al llegarse marzo, y ya estamos cuatro, y no se está viendo ni Dina ni marca. Y entonces, él dijo que no, espérenme, voy a hacer una gira. ¿Va a hacer una gira? No, 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 está ocupado el señor escribiendo su, el, el, el libro que lo está haciendo ahorita. El gracias. Vamos con el, 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 la declaratoria del licenciado Andrés Manuel López Obrador diciendo que va a ser una gira, la gira de la salud, que es como el 90% de las medicinas. Una gira sin participación de ciudadanos, más que nada con médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, directivos del Seguro Social, del Issste, de la Secretaría de Salud, gobernadoras, gobernadores, para evaluar cómo vamos en materia de salud, porque es un compromiso que tenemos, el de dejar un sistema de salud pública de los mejores del mundo, el mejor del mundo. Y estamos haciendo un diagnóstico de cómo vamos. Centro de salud por centro de salud, unidad médica por unidad médica, todo lo que tiene que ver con el primer nivel. Voy a, a tener terminado el recorrido, el, el 17 de, de este mes. O sea, 13 días, se va a dedicar a hacer una girita, pues a pasear. Hay que escoger tus batallas, ¿no? O sea, hay que saber cuándo vas a, se va a poder y cuándo no se va a poder. Ah, está diciendo que no traía nada en la mañana y se puso a leer su libro, güey. Por eso, pero hay que decir, híjole. Hay que saber cuándo, hay que saber cuándo retirarse, cabrón. Sí, sí, sí. Mira, lo sabré yo, hay que saber cuándo ya no están sirviendo calientito. ¿Sabes qué? Dicen, no, ya, ya me dijo el nombre del ex, ya estamos ahí, ya estamos teniendo caras más broncas. Vete, güey, ahí no es, cabrón. Y el tema es como decía Uriel muy bien. Yo creo que ya está diciendo, o sea, ya está sabiendo él que ya no, no va a llegar. O sea, no, 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 que no va a llegar. Que no va a llegar con la propuesta. Ah, qué pasó. No, 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 sí llega. No, sí llega, está, no, es un roble mi viejito. Pero, más bien, como que ya está viendo que no... No se va a armar. No se va a armar. No se va a armar. Haciendo un promedio de todas las... Haciendo un promedio, sí, mal, mal, yo creo que mal, este, no creo que Claudio Sheinbaum tiene una gran tarea, o Xochitl Galvez, digo, iba a decir Maynes, pero no. Perdón, Claudia, perdón, mira. Una disculpa. Va a llorar como López Portillo. Y el TVS se dice, pero se avanzó mucho, ¿eh? Eso va a decir, guárdame este tuit, va a decir de, pero se avanzó como en ningún momento de la historia, se avanzó tanto en salud. Pero no sientes a Claudia Sheinbaum diciéndole, ay, licenciado, pues muchas gracias, ¿eh? Por el, por el, por la tarea, ¿verdad? De terminar todo lo que usted estuvo ahí prometiendo. Este prometió, yo estoy pagando. Porque no hay problema, digo, yo voy a ser la primer presidencia de México, pero usted fue el que estuvo prometiendo todo esto. Es como cuando tu papá promete cosas que va a hacer tu mamá. Sí, sí, sí. Dile que mañana te haga un pastel, dile que te haga un pastel, un pastel diario, para cada día que vas a la primaria. Y tu jefe va a decir, ah, ¿cómo te decía la tía? Adórnate, adórnate. Échate flores. Échate flores, está bueno, lúcete, así decía mi mamá. Lúcete, lúcete, lúcete. En otros temas también, AMLO prometió la protección de todos los candidatos electorales que lo soliciten. Esto es porque hubo otro asesinato de un candidato del PT en Guerrero. Están habiendo hasta dos diarios, ¿eh? No, bueno, no hay lunes que no... No hay lunes que no tengamos una nota de esto. Sí, sí, sí. Y entonces dice que él prometió, para prometernos no gasten, pobrece, prometió protección a todos los candidatos electorales que lo soliciten. En la mañana, en la mañana que estaba en este mismo micrófono, estaba Lili Tellez con Ciro Gómez, la iba diciendo, yo no tengo ni media seguridad. Y el señor está diciendo que, prometiendo a todos los que lo soliciten, les va a dar protección. Ahora, esto ya ha pasado. Ahora, si la senadora Tellez necesita compañía, protección. No, necesita... O alguien que le cargue los pastelucos que trae los lunes. Güey, no nos toca ni una rebanada. Ni una rebanada. Hoy trajo, ¿qué? Trajo coyotas, güey, coyotas. Una, mira, Lili. Yo desayunando aire. Déjanos una, acá hay una, aquí abajito. Así, para Chumi y Gab. Eso. Aparte, ni media. Es que son estos güeyes. No, no, no. El Ciro ni come, güey. Ciro ni come. Es más, ¿sabes qué? Sí, conociéndonos, nos la va a dejar y le dice, Zapata, tú ves a Chumi y le dejas una rebanita. Sí, sí, aquí se la guardó, Lili, no sé qué. Y llegamos y, ¿qué pasó, mi rey? Y así, nos reportan. Ahí tienes a Feregrino porque, pues, como él, no lo quieren ahí en su casa. No, es que no le mandan lunch. ¿Sabes qué? A mí se me hace que la aplica, me va a aplicar la de Ricky. Así de que, oye, los iPads que nos regaló. No, güey, pues, no, 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 no se ha entregado. Y los niños ahí con las cosas nuevas ahí, en fin. Defendió también la posición de México ante las críticas internacionales. Esto que por lo de... No, pues es que un señor así, Volker Turk. Hay un alto comisionado, exactamente, se llama Volker Turk. Sí. Que hizo unos comentarios de este señor Turk acerca de la violencia electoral, calificándolo de tendencioso. Sí, sí, sí. No cree usted que es el gobernador de Jalisco. No cree usted que es el maestro limpio. No, en realidad es el señor. No, no, es el alto comisionado de la ONU. Sí se parece el maestro limpio. Y Ablo, pues, defendió su posición diciendo de, son montajes. Este señor me está calumniando, sí, es que... ¿Viste lo del fin de semana, lo de los pilotes rellenos de cemento del Tren Maya? No, 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 no. Es que los buzos, ya es que hay un montón de banda echándose el clavado ahí para clavar lo del Tren Maya. Bueno, están poniendo unos pilotes, o sea, de cemento, con unas, con unas, se les llaman mangas. Ajá. Para que no se desborde. Sí. Pues, hay videos de que están echando cemento y ya se está desbordando y ya llegando al agua, o sea, a la cemento. Y dijo el fin de semana, sí, no, son montajes de los buzos, no sé qué. Y entonces, Azucena, tuvo al güey que filmó eso. Ajá. Aquí, creo que fue el viernes, no me acuerdo. Y le dice, güey, pues, dice, yo lo filmé. O sea, yo soy buzo y ambientalista, y me bajé ahí a echar la patada de hada y filmé todo eso. O sea, se ve echando así los, 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 esto, mira, ahí está, los, el cemento y ya llegando al manto, güey. O sea... Yo no entiendo muy bien cuando el licenciado dice son montajes. O sea, se refiere a que editan con efectos especiales las cosas que él cree que edita con... Es que él se quedó con lo de, lo de Polet. Y que, y lo de, y lo de, no es cierto, lo de Florence Casse. Sí. Que hicieron ahí un, de, no, aquí está la policía, no sé qué. Él, el señor piensa que todo el mundo es igual. Y que estos buzos que están ahí, dice, bueno, rifándose el pescuezo, bajando a la, a los arrecifes y a los, mira, ahí está. Y ya están, ya están en el agua, güey, o sea, eso. Y AM lo dice, no, son montajes de, mira, eso es lo que te digo, ese video, ¿lo ves? Ya, 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 ya. Y ya está llegando al manto, güey, o sea, en fin. Y tú dices que son, este, falsos ambientalistas. Así que, qué cosa. Lista y gacha. Vamos rápidamente con las, ah, ya empezaron las propuestas electorales. Porque tanto Xochitl Galvez como Claudio Sheinbaum empezaron a hacer sus respectivas propuestas. Muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes porque Xochitl un poquito más hacia la seguridad. Claudio Sheinbaum muy hacia... O sea, muy continuista el asunto. Muy continuista, muy nada, lo que ya habíamos dicho, hablando de muertito. Es así, tú nomás déjate, 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 solito llegas como peña. Tú no digas nada. O sea, es que si vas, mira, si vas arriba, ¿para qué amolarla? Eso, es eso, eso. Vas arriba en las secuencias de calladito, tú no digas nada, nomás pasas bobita y vámonos. Regresando al corte, vamos con estas propuestas, tanto de Xochitl Galvez como de Claudio Sheinbaum y del señor ECDM, sé que nadie le importa nada. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Ya estamos de regreso a la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa, lo prometido es deuda y le vamos a platicar acerca de que ya iniciaron formalmente las campañas, tanto de Xochitl Galvez como de Claudio Sheinbaum y de Álvaro Lainez, no, ¿cómo se llama? En fin, empezamos con Xochitl Galvez porque propuso, se fue mucho hacia el tema de seguridad y fue donde dijo que iba a proponer la construcción de una presión de máxima seguridad con tecnología de punta para intimidar a los delincuentes y va a duplicar el tamaño de la Guardia Nacional a 300 mil elementos, comando civil y tecnología avanzada para combatir la delincuencia. ¿Sabes qué creo que está haciendo? Un bukele. No es menor la cosa, la seguridad es una de las... No, y en las encuestas es de lo que sale más alto, ¿eh? Si no es que es lo que sale más alto, o sea, la percepción de la gente en México, a ver, si no es de la... A trateque dicen, no, estamos bien padres, no sé qué. Es el tema de la... Sí, la atención a la seguridad es un tema importante también que quiere hacer la creación de un Fondo Nacional de Atención a Víctimas financiado con recursos incautados al CRIB ORGANIZADO. Vamos a ver las propuestas que tiene Xochitl Galvez para, en caso de ganar, cuál va a ser lo que va a perseguir en su gestión. La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo y yo no, yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes. Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar a la que estoy haciendo de en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas, invertir en policías municipales, en la seguridad social de los policías, en realmente tener una Guardia Nacional que investigara, una Guardia Nacional que realmente detuviera delincuentes? Échale un ojo a la cantidad de personas que la Guardia Nacional ha detenido y es mínima en los estados, mínima, no es guardia, realmente no ayuda a la detención. O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes. Xochitl Gálvez, con respecto a su plan de seguridad, ella habla de fortalecer a las policías locales y tiene mucha razón cuando dice acerca de las detenciones que han hecho los miembros de la Guardia Nacional. Creo, el dato es, igual me equivoco, que la vez pasada, o sea, en los estados fueron de 20 mil gentes arrestadas, aquí van 2 mil. Y regresarle el miedo, regresarle el miedo a los malandros, que es lo que... Sí, no, pero hay cuantos videos ahí donde los de los malandros haciéndoles pamba a los policías, güey, a los chotas. Y además si te dicen, te meten al tambo, pues luego salgo, mi canal. No, hombre, pues ni llego al tambo, güey. Que no es, que no es un... ¿No te acuerdas cuando agarraron a este brother? Sí, 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 pero... Ni pisó el bote. Tampoco es un error de este último sexenio, es algo que venimos arrastrando desde hace mucho. Sí, claro, es lo que se viene cargando, exacto. Pero sí, 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 se necesita, pues, que le regrese el miedito, ¿no? A la banda, que diga, híjole, no te voy a atracar porque si me meten al tambo, sí me van a... ¿Por qué no pasaste en Estados Unidos, güey? Porque ahí se aplica la ley. ¿Qué pasa con tu jefe cuando en cuanto cruza la frontera? No, hombre, maneja y se para en cada alto y que no sé qué, pues... Obedece los semáforos. Obedece los semáforos, que ahí sí se sabe que se lo cargue el payasote. Vamos con Claudio Shema, me ya prometió una continuación, continuación, y elevación a rango constitucional de programas sociales y reformas impulsadas por el gobierno actual, enfocándose en la igualdad sustantiva de mujeres. Te voy a pasar. Y la creación del programa SOS Mujeres para atender a víctimas de violencia, sí existe. De violencia y promoción de fiscalías especializadas en los feminicidios, también impulsó a una transición energética con energías renovables y una atención prioritaria a la crisis del agua. A ver, échame a Claudio Shema, por favor. Por más que se quiera minimizar por parte de la oposición, y vamos a mostrar los resultados que tuvimos en la Ciudad de México con ello, es la atención a las causas, es darle acceso a derechos, no oportunidades, sino acceso a derechos a las y a los jóvenes en nuestro país. El presidente ha desarrollado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más universidades, y por supuesto los programas sociales, que hoy son derechos muchos de ellos. Pero nosotros queremos ampliar todavía más las acciones para atender a los jóvenes de nuestro país. Y evidentemente la honestidad, porque no puede haber una estrategia de seguridad si hay un corrupto o una corrupta al frente de la estrategia de seguridad. Segundo, o hay un equipo vinculado con la corrupción. Segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto es la coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República. Y el quinto es lo que tiene que ver con la seguridad en la reforma al Poder Judicial. Es muy evidente cómo Claudia Sheinbaum se quiere desmarcar y no poder de la huella de Andrés Manuel. Porque las propuestas son la continuación de, dice ella, de fortalecer los vínculos con las policías estatales, donde dice que va a mostrar los datos, aunque lo quiera negar la oposición de la estrategia de seguridad en la sede MEX. Y es ahí donde se la está regando, porque no es en la sede de México, es en todo el país. O sea, la gente que vive en la Condesa, la gente que vive en la Roma, pues claro que no siente una percepción de la inseguridad. Dese una vuelta por Tamaulipas, dese una vuelta por Zacatecas, dese una vuelta por Colima. Ocho de las diez ciudades más peligrosas del planeta Tierra son mexicanas. ¿Qué quiere decir eso? No hay que ser un analista fregón. No hay que ser un perro para el análisis social. Es que la estrategia de seguridad no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque no existe. Porque si agarras a dos de los malandros más perrotes del país y ni siquiera pisan la cárcel, ni siquiera todos, o sea, ya los agarraste y los soltaron en el acto. Esto no se olvida. Cuando los mismos miembros de la policía saben que no van a recibir, de por sí ganan de poquito los Pobres Brothers. Tienen, no sé si sea el dato, pero por lo menos en Chihuahua sí. Son 20 balas calibre 22, güey. Los que tiene cada policía. En el culiacanazo, güey, había un video, yo me acuerdo muy bien. Había un video de una Ford Lobo Doble Cabina, de esas grandototas así, y tenía empotrada en la caja un rifle RCP-90, güey. Ese rifle tira helicópteros, güey, de un balazo. ¡Prol! Lo otro día así, ¡chum! Te tumban el helicóptero, güey. Contra 20 balitas de un 22, o sea, los policías saben. Y se las cobran. Sí, sí, se las cobran. Y saben que no tienen nada que hacer ahí. Por eso la persecución del crimen o lo que están haciendo los jales de las policías locales ahorita, pues es agarrar a un marihuanillo que está fumando hierba en la presa, güey. Agarrar a los chamacos que están echando pasión en el parque, güey. Agarrar tú... Es más, tú haces pipí en una banqueta, güey. Llegan más policías que si tú descabezas a un cabrón ahí en la calle. Ese es el rollo. ¿Por qué? Porque los mismos policías saben que no se van a meter con los malos. Que no están... ¿Por qué? Pues porque quieren llegar a su casa. Y no van a arriesgar el pellejo por una paga pauperrima, que es lo que... Exactamente. Y ahorita, señora bonita, amigo amo de casa, amigo taxista, amigo taquero, amigo restaurantero, este es el momento en el que hay que estar observando, no yéndose por a ver quién es más guapo, a ver quién es más bonita, a ver quién es el candidato que habla mucho. No, 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 ya están poniendo las plataformas, ya empezaron las campañas, es momento de poner atención qué es lo que dice, qué es lo que a usted le acomode, y ya lo que a usted le acomoda, pues ya por ahí va a ir el botillo, ¿no? Y lo que dices de lo que está pasando con el tema de los taxistas, taqueros y restauranteros, etcétera, pues ¿qué te piden? Cuando llegan los malandros y le tocan así de hecho, pago, órale, güey. ¿Quién te protege? Nadie. Este es el momento donde está, está viendo. ¿Me cabe todavía, Maynés? Sí. Vamos a este, ah, bueno, y el tercer candidato, el Jorge Álvarez Maynés, presentó una nueva estrategia de seguridad para iniciar el proceso de pacificación del país y dignificar las condiciones laborales de los policías, también de las Fuerzas Armadas, también un poquito lo mismo que Chema, una atención a los familiares de las víctimas de desaparición y el enfoque en el bienestar integral de niños y niñas de México. Y el tema es este, uno de los grandes, grandes, grandes cosas que van a tener que enfocarse los candidatos o el que quiera ser el presidente de este país es en el tema de seguridad, porque es en lo que más adolece en lo largo y ancho de este país. Y hay que decirlo, cuando tienes una Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya directora, Rosario Piedad, dice, pues yo creo que esta Comisión no se necesita, ahí estás viendo perfectamente qué está pasando, porque ¿sabes qué pasa? La delincuencia y la violencia no se puede maquillar, se pueden maquillar los números, se pueden maquillar las cifras, se puede maquillar el petróleo, se puede maquillar que no haya tantas medicinas, se puede maquillar que el sistema de salud no está funcionando, lo que no se puede maquillar es cuando se sale a la calle y en muchos estados de este país hay un güey colgado en un puente, hay una narcomanta en frente de la casa diciendo, y aquí los que rifan somos tales viejos ahí, eso es lo que no se puede maquillar y eso es precisamente lo que le molesta mucho a la Cotote cada vez que va gente como Reina López o cuando va Jorge Ramos, porque le preguntan precisamente esto, y estas cifras tienen tanta sangre que no se puede maquillar, así que póngase las pieles a los candidatos porque esto, esto sí es lo que necesita este país. Bueno, corto de conversión, les regreso con Elba Jiménez, esta señora bonita, no se me vaya, ahí volvemos. Y como acaba el lunes en la Red de la República, nos acompaña nuestra querida Elba Jiménez. ¡Bravo! ¿Cómo es tu deporte? ¿Verdad que te encantan los deportes? Sí. ¿No importa lo que digas? ¿También a figas? Vivo para él. A ver, hay que verlos que... Soy un chavos atlas. Atletas de alto rendimiento. ¿Atlas dijiste? Sí. A Charles Atlas, dije. Ah, yo dije Atlas, sí, porque le metieron cinco goles. No, no, va a decir Atlas, pero más bien parecemos un globo terráqueo, pero no sé. ¿Cómo estás, Elbita? Muy bien, muy contenta. ¿Qué ano tienes hoy? Muy contenta, ¿oíste lo que dije? No. Porque, oye, tres pepinos que le metió a los chivas. Sí, ya me alegro cuando veo... ¿Verdad? De repente me sale así en el Instagram, este, Noticias del Clio Azul, y vi un vato que está ahí, ¡Sanfio! Sí, ni que Elbita debe estar bien feliz. Sí, sí, se siente orgullo. O sea, conozco dos fans del Clio Azul y... ¿Dos? ¿Nada más? Sí, mi amor, sí. Ay, hay muchos. ¿Qué así no me gustó que yo con... ¡No, cóquete! Que le hablo mucho a gente que le... ¡Qué feo, eh! No, 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 el N Azul. Ah, bueno. No. Ay, me gustó por Jota, que no le gustan los deportes, nada. O sea, más bien es que no me llegue esa noticia, es lo que te quiero decir. Sí, claro, claro. Exacto. Pero bueno, antes del Cruz Azul, que también es algo histórico, lo que han hecho las mujeres en la Copa Oro, felicidades a la selección mexicana de fútbol, lo está haciendo impresionante. ¿En Los Ángeles jugaron, verdad? Este, no, apenas jugaron, sí, en California. Sí, verdad, sí. Ajá, en el Bank of California Stadium, ahí de Los Ángeles. ¡Vea! El más deportivo. El más chulo. El superdesportes. No, sí, sí. El vamos a ser tiente. Exacto. De la República. ¿Pero qué pasa entonces con las niñas de la selección? Pues le ganaron a Paraguay 3 a 2, y con esto pasan a semifinales con el todopoderoso, el favorito de este torneo, Brasil. Pero yo creo que Yaquio Valle va a hacer su magia, le dicen en la maga, de hecho, a esta mujer metió dos goles en el partido pasado, y es espectacular contra Paraguay. Paraguay. 3-2 quedaron. Ah, buenísimo. Parece que estuvo muy reñido, pero la verdad es que el partido lo tuvo todo el tiempo dominado la selección mexicana. Ya luego se me durmieron un poquito, pero la verdad es que también la portero, una cosa fascinante. Sí, la mexa. Sí, buenísimo, buenísimo. Camila Barbosa. Bueno, la verdad es que lo hicieron extraordinariamente bien. La otra semifinal es nada más y nada menos que Estados Unidos, que le ganamos porque nosotros pasamos como líder de grupo y fue histórico. ¿Te acuerdas que le dije? ¿Le ganaron a Estados Unidos? Ajá, ¿te acuerdas que te dije el lunes pasado? Bueno, ya no fue, le ganamos. Dos a cero le ganamos. A cero. Es que así era un grito de la selección mexicana. Pero bueno, nosotros les ganamos y fueron líderes y entonces somos muy felices. Se juega este miércoles a las nueve de la noche contra Brasil, así que por favor. Esta es la... Ojalá la semifinal. Semi, ok. Así que va a estar impresionante. O sea, nosotros vamos contra Brasil y contra quién va a Estados Unidos. Contra Canadá. Ah, Estados Unidos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Son como los buenos de la Copa de Champions. ¿Va a estar bueno? ¿Cómo Estados Unidos? ¿Va a estar bueno? ¿Un Estados Unidos, Canadá? ¿Estados Unidos, Canadá? ¿En qué dimensión? Pues imagínate que nosotras pudiéramos ganar. Le ganamos a Brasil, al todopoderoso. El fútbol femenil sí está más divertido que el varonil, sinceramente. Digo, para mí, porque al menos tiene su plus, ¿no? Estar viendo cómo luego se agarran, se agarran, se pelean, se dicen cosas. Sí, pero no, son bien curiosos. Luego les des los labios, lo que dicen, y ¡ay! Ajá, chiquita, 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 cómica. Que va así, vete, golo. Sí, sí. ¡Eh, chavalita, bájale! Pero es más padre verlas. Sí, sí, sí. La verdad es que si les hacen falta, ellas se levantan, corren, siguen ahí en la lucha. Y creo que aquí todavía no se da ese fenómeno del artista de Bodeville, ¿verdad? Que se tira ahí y hace mucho pancho ahí. Aquí con las mujeres, la verdad es que no. En cambio, en el fútbol mexicano, santo Cristo Dios, y además le pegan en otro lado y siempre se agarran la cara. Y empiezan, ¡no, no! Y se ponen ahí como cucaracha estar, ¡ay, no sé! Pues uno que vive del rostro, él va, tienes que entender. Es que uno cuando a veces tocan a uno el rostro, sí, sí. Sí, sí, nosotros sí porque vivimos de esto, Gaf, tú sabes. Bueno, justamente líderes rayados, ahora en la Liga MX, nos vamos a pasar rápidamente ahí, Gaf, son los líderes, pero están empatados con mi Cruz Azul. Es por diferencia de goles, Chumel Torres, nada más. Yo no sé, yo nada. También con Pachuca. Pachuca y luego el América. Que sí es cierto, a ver, tengo que decirlo, el América es el Mufasa del Cruz Azul. O sea, tú le dices América a los Cruz Azul y no, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? América, no. Marifer Centeno salió brincando porque había ganado el América, ¿no? O algo, Marifer Centeno hace ratito salió brincando ahí. Ah, sí, no, pero dijo ese, sí, ese equipo, no sé qué. No, pero ella estaba saltando porque parece ser que le va al Cruz Azul. Me dijo 3-0. Ah, yo entendí que le iba al América. Ibas 3-0. O sea, nosotros somos los únicos homosexuales, ¿no? Sí, somos los únicos favoritos que no sabemos. Nada de deportes, así, claro. Que dice, ¿viste los Saga Awards? ¿Cómo? No, yo me decía, ah, no, jato, güey. Se contó con Maris 3. Sí, tú eres el más feliz. Sí, no, no, claro, yo soy tu novia. En la chica. Sí, exactamente. Oye, bueno, pues ahí está, también a los Pumas también le metieron tres goles, los, justamente, los rayados, los tigres perdieron. Y bueno, Santi Jiménez por fin anotó en la Eredivisie, esto es muy bueno, el Chaquito Jiménez. Ah, el señor que está ya en Europa. El señor es un chavito. Bueno, o sea, el muchacho, o sea, el niño. Pero bueno, eso es lo bueno, que está ya metiendo gol y está padrísimo. La UEFA Champions League va a cambiar su formato, eso también es importante para el año que entra. En lugar de 36 equipos, ahora van a ser 38, una cosa, ya sabes, es lana, ¿no? Todo es lana, todo es dinero. Sí, sabe, sí, sabe. Una cosa terrible, nuestro Checo Pérez, por eso me vine vestida así. Segundo lugar, y se burla de mí. ¿Cómo estás? Yo pensé que porque te había sido... Apenas empezó la primera fecha. Yo pensé que era porque te habías ido a jugar damas chinas ahí, digo, damas cositas. Yo pensé que dijo, ah, es fan del ajedrez. Del ska, del ajedrez. Gampito de damas. Dios mío, tanto. Oye, pero empezó a... ¿Otra vez? Empezó, sí, y empezó igual. O sea, Verstappen, primer lugar. Pues sí. Segundo lugar, el Checo. Oye, ¿no hay diferencia 22 segundos desde el señor? Está, está cañón. O sea, no hay forma. Lo decía una, también lo vi en Instagram, me sale. Yo creo que en Instagram empieza que soy hombre, porque me sale con noticias de Checo Pérez, de ese vato, porque ganó Verstappen por 22 segundos, que es un montón. Dice, la carrera iba, este, pareja hasta que empezó. O sea, que lo más parejo que es es cuando están todos ahí en la bancadera. Sí, porque además el señor también ganó la pole. O sea, gana todo este señor. También, este, Marco, pues, dijo, bueno, ¿se acuerdan de este muchacho que había, bueno, un señor que le había dicho al Checo que no le gustaban los latinoamericanos y todo este tipo de cosas? Ajá. Ya dijo, sí, lo hizo muy bien, pero Verstappen es de otra galaxia, es de otra liga. No, eso es claro. Y que es cierto. Pero es que Verstappen nadie le compite. Y esto hace aburrido, ¿no? Sí. Bueno, no sé. O sea, mis amigos que apuestan, ya apuestan, este, quitando Verstappen. Verstappen bien por abajo. Sí, sí, o sea, Verstappen ya, y luego ya se pone interesante. ¿Por qué señor? Está imbatible, o sea. Sí, no, no se puede hacer absolutamente nada. Es como cuando hacían las apuestas en, en los mundiales que quitaban a Brasil, ¿no? Que decían. Sí, o sea, ya estoy, güey, ya, pues, una aburridera, güey. Sí, ya, como que. Y ahora nos pasamos al tenis. Ay, cuéntame del. Que hoy es el día mundial del tenis. Ajá. Muy hermoso. Hoy es día del, del tenis. Pero. Mundial del tenis. Cuéntame del Acapulco, ¿cómo estuvo? Pues mira, sí estuvo obviamente padrísimo en cuanto a deporte y partidos, la verdad es que estuvieron sensacionales, bicampeón Alex de Miñahur, que dio una final extraordinaria, de hecho todo el torneo lo hizo muy, muy bien, fue ahora contra Casper Ruth, ganó por doble seis, cuatro, y la verdad es que estuvo muy padre el nivel. También algo importante, Estefano Cicipaz dijo que iba a donar mil dólares por cada EIS, y tuvo quince, así que quince mil dolarucos. ¿Perdón, por cada qué? Saqueas. EIS. Saqueas. Cuando es incontestable. Ajá. O sea, que ahí. Ahí también me quedó claro, gracias. No, saqueas, o sea, es que a tu boli le pegan como tan preciso que donde te pares ya no le puedes contestar. Ajá, que ya es un, eso ya es punto. O sea, cada que hiciera uno de esos, iba a donar mil dólares. ¿A qué? Acapulco. EIS o quince, obvio. Ah, pues, está muy padre. Sí, aquí. Pero bueno, tristemente también, este, pues, la Secretaría de Turismo y Mextenis informaron que hubo una caída del sesenta y cinco al setenta y cinco por ciento en cuanto a afluencia y derrama. Sí. Por supuesto, el año pasado tuvieron. Noventa mil. Noventa mil aficionados y un millón doscientos mil. De derrama. Ajá. Y este año, treinta y cinco mil aficionados y trescientos millones es lo que se esperaba. Yo creo que, platicaba con un cuate, o sea, dice, o sea, pues, por un lado, está cerradicísimo Acapulco, o sea, hay muy poquitos hoteles que los están abiertos, también no los puedes culpar de querer reactivar lo antes posible y eso es justo lo que va a pasar, o sea. Pero el mensaje está, ¿no? Yo creo que fue una. Yo también conquistó. Yo creo que fue una misión cumplida. Yo también lo creo. La afluencia, pues, ya es cuestión también de la gente que quiere ver cómo percibe. De la gente y de la capacidad de la ciudad también. Pero ellos hicieron un gran trabajo, ¿no? No, y estaba el centro ese, las fotos que vimos del estadio estaban pregoncísimos. Sí, o sea, el estadio, la arena GDP seguro. Ahí nadie la sufrió. Está increíble. No más el tema es que la ciudad, pues, sigue reactivándose, que un poco de la labor que hacen las autoridades allá es meter ese tipo de cosas para, pues, güey. Que, de hecho, ¿se acuerdan que les dije que va a haber un Challenger ahorita también? O sea, otro torneo de tenis, es un poco menor de categoría, este era de 500, es 125. Sí, o sea, lo que van a hacer es para que siga habiendo afluencia y que siga yendo gente a verlo. ¿Y en Acapulco también? Ahí, en la misma arena. O sea, va a estar funcionando ya la arena, este, GNP, para que esto se lleve a cabo. Y eso es increíble. Sí, perdísimo. Sí, está preciosa, preciosa. Creo que está mejor que el año pasado. O sea, va a ir poquito en poquito regresando a la banda al tenis y a la abierta de Acapulco, que a un chorro de banda le gusta. Y a mí se me hace que es buena noticia. Sí, a mí también. Creo que estuvo increíble. Y otra buena noticia es que se dio el Netflix Slam entre Rafael, chiquito papá, quiero que pomerezco, dame dos para llevar y uno para ir comiendo, Nadal. Y Carlos Alcoros. No, ya no lo doy. Chista mucho. Pero bueno, Elba Jiménez, nueve. Ahí me pueden encontrar. Otro día nos vemos. Mañana en punto de las tres de la tarde. Muchas gracias por escucharnos. Y hoy a las ocho de la noche no se pierdan el Pulso de la República, pero nosotros regresamos el día de mañana a las tres. Bye, bye. Bonito lunes.